Todo con uno en uno, millonada para campañas políticas, INE propone 34 millones. Arma oposición, estructura nacional, hay tiro, afirman. Boyas malditas en el río Bravo bloquean la relación México-Estados Unidos, advierte la canciller Alicia Bárcena. Rechaza Pemex haber negado el derrame petrolero en la sonda de Campeche. Abuelos se quedan con el niño Christopher, niegan patria potestad a los padres agresores de la maestra. Oculta Estados Unidos presencia de ovnis, según testimonio de tres exmilitares ante la Cámara de Representantes. Satisfaction de Mick Jagger al cumplir 80 años de edad. Muere de forma misteriosa la polémica cantante irlandesa Saidi Do'Connor. Suscríbase a las redes sociales de UNO TV. ¡Gracias! ¡Gracias!